Canta con amor y sentimiento No sé qué me pasó, estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dice que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero ¿Dónde están los hechiceros? ¡Hola, maritos arriba, hechiceros! Y para ti también hechicera ¡Ahora! ¡Eso! ¡Así! ¡Como canta Palomita! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Primer concierto musical! ¡Ay, muchachito, que me habrás hecho! No sé qué me pasa, estoy loca para ti ¡Ay, muchachito, que me habrás hecho! No sé qué me pasa, estoy loca para ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicero, hechicero, hechicero Con la mirada de tus ojos, hechizaste mi cariño Con la sonrisa de tus labios, embrujaste mi corazón Con la mirada de tus ojos, hechizaste mi cariño Con la sonrisa de tus labios, embrujaste mi corazón ¿Por qué me pides un beso? ¿Por qué me pides abrazo? Sí, ya te he visto en brazos de otro querer Sí, ya te he visto en brazos de otro amor ¿Por qué me pides un beso? ¿Por qué me pides abrazo? Sí, ya te he visto en brazos de otro querer Sí, ya te he visto en brazos de otro amor Sigue gozando, sigue gozando Y nos vamos a la ciudad de Picanetáquina Cantando y bailando con Palomita de los Andes Florentino Juanqui, Camilo Busca Rosita Huicañahui, siempre por espinar Toda la vida El Concierto